El día de hoy vamos a salir de mi casa ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jaime, bienvenidos como ustedes saben y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a dos museos y la verdad es que, ok, a mí no me gusta ir a museos, vale, pero a mi familia le encanta No sé qué es lo que tiene, así que yo voy a llevarlos con ustedes para que ustedes vean la experiencia que yo paso cada fin de semana Cada fin de semana, casi cada fin de semana Así que si eres nuevo en el canal, mi nombre es Jaime, ya lo dije y nada, soy bien raro en mis videos Pero es lo que me hace especial, es lo que me hace especial en mis videos Y antes de salir de esa puerta, vamos a enviarle un saludito a las personas que aparecen aquí en esta lista Y si ustedes quieren que yo les haga un nuevo video, simplemente tienen que ir a mis redes sociales Y yo ahí voy a estar mirando cada vez que hago un video y los voy a estar saludando a todos, así que vayan a por ellos Vayan a por ellos, vayan a por ellos, vayan a por ellos, vayan a por ellos ¡Vámonos! Acabamos de entrar al infierno Acabamos de entrar al infierno, mamá Vámonos, pues si es así está lo más bonito Ok Media hora para tirarnos una foto y los nenes ahí, jodiendo Ve la mami O sea, que no lo dejan Vamos a hacer una foto y los nenes otra vez vamos a joder Si, exacto Pongo una tablita y escribe un mensaje Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya iba a escribir con B Ay, me estuvo a vivir una pena Un mensaje Un mensaje Un mensaje Ya sea un mensaje o lo que sea Jajaja ¿Ah? ¿A qué le dices? Suscríbete a mi canal Jajaja Jajaja No 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 sé qué es que mi progresista Jajaja No sé qué es que mi progresista Jajaja Jajaja Mira los hongos Jajaja Jajaja A ver mariano que vine Los hongos Lulis ¿Se paró? Sí Se paró Sí, se paró No se paró Oh my God, ok. Es que no me llaman. Es que depende de si tú te parás, puede cambiar. qué bonito ok pues eso fue el museo moderno como se llama? museo moderno? Ranking gallery, sálcalo, grábalo entonces también vamos ahorita al clásico, que es el más aburrido? qué preguntita? es más aburrido no? por qué? por qué es el clásico vamos a ver la Mona Lisa qué inculto eres, esa no está acá, bueno yo sé la historia y que se yo ah cuéntamela, pues que el tipo era aquella y se burló del mundo, se burló de la sociedad ignorancia atrevida, a través de una pintura, toma, ignorancia atrevida ok ya, le gustó el man? está bonito, estaba chévere, yo pensé que iba a ser más aburrido como a todos los lugares que hemos ido eh cuidado me tiro un peo qué mal que se haya acabado qué mal que se haya acabado qué mal que se haya acabado, ya lo vimos todo, fue muy rápido ajá así es que ya se acabó ay no hay más no le vas a ver escultura cómo llovía esta mierda en serio cómo llovía esta mierda en serio se puso un piedra de un peón de un peón actúo tan natural oh sí, mira, me arreglo el espejuelo hago así con la boca miro a la nada, pienso en todo voy a actuar como si Jaime no estuviera aquí no, no no, no no Jaime no existe no existe no existe no existe Jaime no existe no 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 te rías vamos a bailar Ahora soy la perro Con el niño Jesús Me quiero ir ya Ya Vámonos Vámonos Ya Vámonos Este es el primero o el segundo piso Este es el segundo Y cuantos hay? Y cuantos hay? Tres Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Este café que te dije que sabe por este Un café Un café Un café Un café Un café Un café Falta mucho Ya mismo nos vamos Ok Cuantamos a preguntar ese día Ok Un café ío Un café Un café Un café Sí Un café Gracias por ver el video.